¿Qué tal queridos amigos? Juan Francisco Calero hablando en nombre de Santander Renting intentando explicarte algo interesante en este cambio de año 2022 y lo que viene según estés viendo este vídeo en el que hay como siempre muchas novedades relacionadas con el mundo del automóvil, un automóvil y su mundo alrededor que orbita que no para de acelerar y de cambiar a toda velocidad y un mundo en el que el renting cada vez es una opción más presente para los particulares como tú por todas las ventajas y opciones que tiene y en este vídeo vamos a hablar justamente de esto de cosas muy concretas que están pasando actualmente y que impactan directamente en el bolsillo de los conductores y en la forma que van a tener de conducir próximamente y de relacionarse con el entorno y el automóvil y especialmente con las ciudades para empezar porque de lo primero que te quiero hablar es del impuesto de matriculación de los automóviles hay distintos tipos de impuestos a la hora de grabar un automóvil y uno muy especial y específico es el de matriculación que hay que pagar sólo una vez cuando efectivamente matriculamos es decir compramos nuevo un automóvil sólo se paga una vez después si lo tienes que comprar usado ese impuesto ya no se paga pero si quieres comprar un automóvil nuevo vas a tener que pagar el impuesto de matriculación y qué es lo que ocurre que de un tiempo a esta parte hay unos baremos en los que el impuesto de matriculación es un porcentaje del valor del vehículo que depende directamente de las emisiones de co2 que tiene o lo que es lo mismo el consumo homologado que tiene este vehículo y después de hacer los cálculos las correcciones y de que haya cambiado el sistema de medición de los consumos de los coches con lo cual se ha elevado y ahora especialmente además que muchas de las personas que compramos coche nuevo elegimos un vehículo de corte familiar tipo sub que tiene un consumo algo superior que los automóviles tradicionales podríamos decir de berlina especialmente si ese vehículo no tiene ningún tipo de electrificación pues lo que está ocurriendo o lo que era de prever es que el impuesto de matriculación iba a subir de hecho estaba previsto que subiera ya en el año 2021 pero hubo una moratoria y ya desde el 1 de enero de 2022 es una realidad que hay que pagar más por el impuesto de matriculación de media estamos hablando de un 5% aproximadamente extra por el impuesto hay marcas de automóviles cuyos coches emiten menos o productos o vehículos que emiten menos y por lo tanto tendrán un impuesto menor y hay marcas que tienen vehículos especialmente los más potentes que están más grabados y ojo a esto porque ya hay en algunos países en los que se están poniendo impuestos muy potentes para los vehículos especialmente grande y por ende especialmente pesado así que todo ese coche con gran tamaño y muy pesado en otros países ya se está grabando mucho independientemente de que eso aquí no haya ocurrido el impuesto de matriculación ya está subido y la gran ventaja del renting es que haciendo una operación de este tipo como no pagas impuesto de matriculación no vas a notar esto en la cuota de tu coche en la cuota de tu vehículo porque una de las grandes ventajas del renting efectivamente es que no tienes que pagar ningún tipo de impuesto ni el de matriculación ni el impuesto de circulación es decir el impuesto municipal el numerito como se conoce popularmente al impuesto que grava la circulación del ayuntamiento allá donde estés empadronado o empadronada vas a tener que pagar ningún tipo de impuesto de este tipo puesto que la cuota del renting lo incluye todo incluyendo por supuesto también los impuestos e igualmente también como os he contado el mantenimiento del vehículo y hasta los neumáticos en función del contrato de renting que hagas normalmente van a estar incluidos también este es uno de los puntos importantes está habiendo muchos cambios en el mundo del automóvil cada vez es más importante también el asunto de la energía el precio de combustible no sabemos hasta dónde va a llegar pero sí sabemos cómo está que es muy alto también el de la electricidad pero sí que es muy importante tener en cuenta también que llegan nuevas formas de organizar las ciudades y una de las más importantes es la de cero emisiones las zonas de bajas emisiones urbanas que a partir del año 2023 en toda localidad que tenga más de 50.000 habitantes va a ser obligatorio tener organizada esa zona en la que sólo van a poder entrar un tipo de vehículo determinado para empezar lo normal es que los coches entren ahí con determinados tipos de etiquetas recordad que hay cuatro tipos de etiqueta ahora mismo la b la c la eco y la etiqueta cero y lo que está previsto es que cada ayuntamiento en función de la organización que quiera hacer de su espacio va a permitir entrar a unas etiquetas o a otras desde luego olvídate de entrar en estas zonas con un coche que no tenga etiqueta eso va a ser el principio pero a continuación es muy probable también que los coches con etiqueta b no puedan entrar eso de momento está por verse y dependerá de cada ayuntamiento pero lo más importante al margen de si puedes entrar o no es que con un coche nuevo con un coche de renting vas a tener como mínimo hoy en día una etiqueta c que te va a permitir entrar sin ningún tipo de problema en estas zonas salvo aquellas de cero emisiones que son muy específicas en las que normalmente puede entrar cualquier vehículo con etiqueta pero aparcar en el exterior solamente aquellos vehículos que tienen etiqueta cero y eco que en la práctica es prácticamente imposible porque los puestos de aparcamiento están reservados para los residentes hay muy poco sitio para aparcar pero si tuvieras que aparcar en un lugar de bajas emisiones además de poderlo hacer con un vehículo con etiqueta y cero vas a pagar mucho menos también en el estacionamiento con lo cual merece tener esta opción en cuenta aunque los vehículos de etiqueta c como digo también van a poder entrar en estos lugares cosa distinta es cuando haya un episodio de alta contaminación como ahora en invierno que suele ocurrir que tenemos fases en las que estamos con muy poca lluvia y con un nivel de contaminación muy alto y en el que estas restricciones pueden hacer que al final sólo puedan circular por determinadas zonas vehículos con etiqueta cero o con etiqueta eco o incluso que no se deje entrar dentro de las ciudades a coches que no tengan etiqueta algo que va a empezar a ocurrir muy probablemente allá entre 23 y 24 cómo te puedes anticipar con todo esto pues adquiriendo un vehículo nuevo y en este caso el formato del renting es perfecto porque sea cual sea tu necesidad si es cambiante da igual vas a estar protegido haces un renting por dos cuatro cinco años los que tú consideres oportunos y vas a estar protegido durante todo ese tiempo con la tecnología más moderna que haya en función de lo que elijas e igualmente después vas a poder cambiar sin ningún tipo de problema y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a empezar a impactar ya en nuestras ciudades e igualmente también en grandes ciudades como puede ser madrid o barcelona no penséis que va a haber una sola zona de bajas emisiones todos tenemos en mente el madrid central que es de lo que más se ha hablado en barcelona ya están trabajando en la misma senda pero hay ciudades como madrid que ya tienen dos zonas de bajas emisiones y lo normal es que en determinados lugares se vayan habilitando estas zonas con una señalización específica en la que vais a ver que solamente pueden entrar automóviles con unas etiquetas determinadas y eso va a hacer que tu coche tenga que ser nuevo o un vehículo de una generación bastante moderna para poder circular por ahí pero es que además en añadido y en un tercer nivel vienen muchas cargas e impuestos nuevos e igualmente vinculados a la circulación sin ir más lejos dentro de no mucho nos van a hacer pagar por el uso de las autovías igualmente después de que hayan retirado los peajes en muchos sitios e igualmente también ojo porque comienza a ser habitual en europa y esto ya está ocurriendo en cataluña que empiecen también igualmente a cobrarnos un impuesto por las emisiones de co2 todo esto con el renting te vas a tener que olvidar de plazos de que no se te pase la fecha de que de repente tengas que pagar un recargo ya sea por el impuesto de matriculación o por de las emisiones de co2 porque con el renting todos los impuestos que están vinculados a la utilización de tu coche están pagados están incluidos y por lo tanto solamente te tienes que preocupar de tener domiciliada tu cuota y nada más pero es que además el hecho de poder acceder a un automóvil nuevo de última generación va a hacer por ejemplo que en las zonas de estacionamiento regulado puedas pagar mucho menos de lo que pagarías si tuvieras un automóvil que no tuviera este etiquetado de máximo nivel de hecho incluso hay muchas zonas ya hay muchas ciudades en las que dentro de nada los automóviles que no tengan etiqueta medioambiental porque no le corresponde directamente no van a tener el permiso para aparcar dentro de lo que es la gran conurbación la zona urbana por excelencia cosa que ya ocurre por ejemplo en la ciudad de madrid que va a ir calando sin ningún género de duda tranquilamente y poco a poco en los próximos meses y años además ha aparejado a todas estas zonas de bajas emisiones esto es muy importante y especialmente si te llevas un vehículo de etiqueta cero porque te da permiso estás habilitado para poder aparcar ya sea zona roja zona verde zona azul zona naranja da igual como sea la zona de tu ciudad sin ningún tipo de límite en el estacionamiento sin tener que estar preocupándote de echar moneditas o de estar con la aplicación aumentando y con el inserto que supone en tu bolsillo cada vez que aparcas tener que estar pagando ese coste del aparcamiento eso por ejemplo con un vehículo cero etiqueta cero de cero emisiones es una grandísima ventaja que ojo que no solamente corresponde a los vehículos eléctricos sino que también los coches híbridos enchufables que tengan aproximadamente más de 40 kilómetros de autonomía en modalidad puramente eléctrica se pueden beneficiar igualmente de esa ventaja o la misma utilización de carriles de alta ocupación que estén reservados pues eso para vehículos que lleven más de un ocupante dos o más que también están habilitados para que si circulas una única persona al no tener emisiones en tu vehículo tengas permiso para circular por ese lugar eso ya es muy habitual por ejemplo en países como noruega y poco a poco va a ir calando en nuestra sociedad y no es una cuestión de capricho es una cuestión directa y llanamente a la que nos obliga la unión europea porque la normativa es así y la normativa es vinculante para todos los países de la unión europea todos estos asuntos todas estas complejidades nuevas vinculada con los impuestos con la forma de circular en las ciudades con la forma de aparcar con las restricciones de tráfico con un automóvil de última generación a través del renting te permiten acceder a coches con una cuota preferente de más calidad y también con sistemas de propulsión mejores y por lo tanto más ecológicos sin que el sobrecoste de tener que adquirir un vehículo nuevo te vacíe el bolsillo directamente o te tengas que meter en préstamos que te obliguen a tener una parte importante bueno pues de tu dinero inmovilizado sin saber con la incertidumbre laboral si vas a poder pagarlo o no cómo va a cambiar tu vida así que por eso cada vez más personas se aboran a la idea de una cuota fija por un servicio de movilidad en el que todo está incluido lógicamente salvo aquellos servicios que uses tú normalmente como un peaje o un aparcamiento por ejemplo y además con la diversión de poder ir estrenando coche poder ir probando cosas nuevas e igualmente ir actualizando la tecnología de tu automóvil comparada del hecho en España la edad media de un coche es de 13 años con el hecho de poder estar cambiando cada 3-4 años de automóvil estamos hablando de una tasa de renovación de 3 o 4 veces mayor que el hecho de tener 12 años durante toda su vida útil un automóvil en tu propiedad así que por esto entre otras muchas cosas el renting tiene cada vez más predicamento como intentamos encargarnos de explicarte en este canal así que nada más queridos amigos espero que este vídeo os haya parecido instructivo e interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea al menos igual de interesante y lleno de contenido que este hasta el siguiente adiós porque tu vida cambia deprisa mejor renting santander renting más fácil más flexible más libre consulta condiciones en bancosantander.es